Quiero invitarte a que te suscribas en mimododevida.com para que te avise cuando lance los planificadores de menús semanales. Están pensados para que tengas tu organización de menús durante toda una semana con actividades dirigidas, actividades físicas, con un vídeo que realiza el ejercicio contigo. Es la manera mejor de saber que lo estás haciendo bien, de aprender a coger buenos hábitos y es muy importante aprender, esa es la palabra, que tú sepas a partir de utilizar estos planificadores, después hacer tus propios planificadores. Vas a saber qué comida vas a poder comer y cuáles no y según tus gustos también podrás ir cambiando la planificación que haya. En un menú que te pone, por ejemplo, que comas cordero y el cordero no te gusta, vas a saber que lo vas a poder sustituir por conejo, por ternera, por cerdo y a base de experiencia irás viendo que tú misma o tú mismo puedes elegir la comida saludable y podrás hacer tus propios menús saludables. Lo mismo con la actividad física, no hace falta que seas un deportista de élite para adelgazar, es importante que hagas un poco de ejercicio todos los días. Por eso te propongo vídeos para realizar en casa ejercicio y organizados con tiempo, con tipo de actividad, con el material que te hace falta. Solo tienes que ir a mimododevida.com barra landing guión planificadores y ahí vas a poder encontrar toda la información que van a tener estos planificadores y si te suscribes, porque todavía no han salido, yo te aviso cuando los lance. Nada más. Nada más.